En el año 2017, el corredor Chocancharaba fue declarado Reserva Provincial de Usos Múltiples y a partir de allí se conformó una mesa de Chocancharaba, una mesa de trabajo, un equipo interdisciplinario constituido por diferentes instituciones y entidades de la ciudad de Río Cuarto, del gran Río Cuarto y de la provincia, que desde ese momento trabajan de manera conjunta con la finalidad de llevar adelante acciones que tienden a preservar la vida, la naturaleza en las riberas y en las márgenes del río. Para hablar sobre las diferentes actividades y una en concreto que va a tener el próximo domingo lugar en nuestra ciudad, están aquí representantes de tres entidades. Vamos a presentarlos y agradecerles por supuesto la presencia. Gustavo Balbi, quien es delegado del Ministerio de Servicios Públicos, está el profesor Enrique Bérgamo, secretario general de la Universidad Nacional de Río Cuarto, gracias. Y también Matías Buehler, del colectivo ambiental Río Cuarto y SCAU, porque vemos su atuendo. Bueno, a ver, vamos a empezar contando un poquito, enmarcando esta reserva. Bueno, la reserva, como bien vos nos contabas, es uno de los hitos más importantes que este colectivo de instituciones, junto con las delegaciones, con las áreas del gobierno de la provincia, empezaron a entablar como propuesta de gestión de políticas públicas, a partir de un consenso. Esto es, bueno, ¿qué hacemos con el río? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Porque todos los que estaban trabajando en la universidad, Fundación Conier, Defensoría del Pueblo, bueno, infinitas municipios, todos, cada uno tenía su propia agenda del río. ¿Qué hicimos? Nos juntamos, empezamos a establecer los puntos en común y a partir de eso salieron acciones y también algunos logros importantes, como por ejemplo, este que fue la declaración de una reserva de usos múltiples en lo que es el ámbito del periurbano de Río Cuarto y de las Higueras, que es una de las pocas reservas que está alrededor de grandes ciudades en la provincia de Córdoba y es la única que tiene como antecedente un colectivo institucional que la promueve y la lleva adelante. En ese marco es que se viene esta actividad, digamos, del sábado 2. En esta reserva que tiene 218 hectáreas está el bosque El Espinal, un predio, una naturaleza que está dentro del campus universitario. La reserva abarca desde la universidad hasta el puente Antártida-Argentina. Y la universidad tiene una fuerte presencia con especialistas, con profesionales, con docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. ¿Cómo está trabajando? Nosotros por el lado institucional estamos más que conformes porque hubo un compromiso de muchas áreas y acá tenemos que sumar, ¿no? Porque se trabajó desde Ciencias Naturales, se trabajó desde Geología, se trabajó desde áreas de la Facultad de Humanas, de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Se sumó participación en la medida que se vio que este volumen de organizaciones estaban traccionando hacia un mismo destino, ¿no? Que era una mesa simplemente de discusión. Y la incorporación de los equipos técnicos para nosotros fue fundamental y es un motivo de orgullo. de estar participando, como decía Gustavo, en la gestión de políticas públicas y construidas entre todas las organizaciones que están involucradas. Por el lado técnico, más que conformes. Por el lado de los resultados, obviamente, casi inesperado, que en tan poco tiempo hayamos logrado los pasos que logramos. Tenemos reservas que han estado durante años en gestión y hay áreas que hace mucho que están peleando transformarse en reservas. Y creo que lo que se vio desde los diferentes niveles, espacios políticos, municipios, consejos deliberantes, legislatura de la provincia, gobierno de la provincia, fue que todos los actores, o casi todos los actores involucrados, aún con diferentes, muy diferentes y muy heterogéneos intereses, estaban tirando para el mismo lado para lograr esto. Una cuestión para aclararte, el espinal no está dentro de la reserva. Nosotros lo tenemos como un predio protegido dentro de la universidad, pero el predio de la reserva comienza aguas abajo de la universidad. O sea, se suma el espinal a este corredor protegido por la reserva, lo que nos da la posibilidad de que la fauna y la flora tengan realmente un corredor y no solamente parches aislados. Es un capital importantísimo. El espinal es una reserva natural. Es reserva. Esta tarea institucional articula con otras, no solamente hay más de 15 instituciones en este momento que están trabajando de manera cooperativa. Una de ellas es la que representa también Matías Buehler. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se han incorporado? Bueno, nosotros, una de las misiones que tiene el movimiento SCAU, te hablo desde nuestra institución, es el cuidado de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Entonces, en este marco nos sumamos a un colectivo que hoy está integrado por 50 instituciones, no solo lo que es el municipio, no solo la provincia, no solo la universidad, sino también instituciones como colegios, como centros educativos o vecinos autoconvocados en pos de mejorar el medio ambiente. Entonces, de alguna forma nos juntamos porque vimos la problemática en la sociedad y la realidad de que no tenemos una cultura que cuide el medio ambiente de manera sustentable, de manera sostenible. Entonces, mediante la creación de un colectivo ambiental, que para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, están invitados, buscamos realizar actividades con un impacto sociocomunitario, que no sea solo ambiental, sino también un beneficio para la sociedad, porque es un derecho de todos nosotros en medio ambiente. Entonces, trabajar desde ese lado en actividades, trabajo de hormiga que generen un impacto a gran escala. Hay una necesidad de un compromiso, una toma de conciencia por parte del ciudadano y una propuesta de trabajar articuladamente a través de diferentes iniciativas. La del domingo, la del sábado va a ser una de ellas, ¿no? La limpieza de las márgenes del río. Sí, bueno, nosotros, como decimos siempre, la reserva no es que levantamos una baldosa o una piedra y había un parque nacional impoluto. Lo que nosotros definimos, y en eso participó activamente los equipos de biología y muchos docentes de la universidad, fue decir, bueno, a partir de la experiencia justamente de la Reserva El Espinal de la universidad, que tiene casi 30 años, con la profesora Antonia Oguero, como uno de sus pilares y demás, de preservación de una muestra reducida, 7 hectáreas, del distrito El Espinal, que es la forma biológica que tiene esta parte de la pampa húmeda. A partir de ahí dijimos, ¿qué hacemos con el río? Que era lo que nos compone como agenda de la mesa. Bueno, y aprovechando también buena parte de las características que tiene nuestro río, que es meandroso en esta parte de su puenca media, que tiene márgenes extendidos y demás, y justamente complementando con políticas públicas, como es la Administración Provincial de Recursos Hídricos, la demarcación de la línea de ribera, pudimos establecer 204 hectáreas, que tienen que ver con la parte de lo que es el río. Esto es un recurso natural provincial. Y a ese espacio del territorio, definirlo en forma de reserva, que es la mejor forma de preservación y conservación que entendemos podemos darle en estos momentos. Esa fue una abreviación del proceso. ¿Qué hacemos el sábado? Dos cuestiones. Primero, juntarnos lo que siempre. ¿Y juntarnos para qué? Para colaborar, porque el voluntariado, la emulación, nosotros siempre la tenemos presente, creemos que es una de las acciones que más nos comulgan. Y en ese marco, conocer también la reserva. Por eso, todos aquellos que se habla de la reserva, ¿y dónde es? ¿Cómo es? Entonces, vengan, vénganse 9, 10 y 11 de la mañana del sábado 2. Nos juntamos en la garita para trasladarnos hasta el portón de entrada de la pista de atletismo. Pero también es verdad que los que conocen la universidad vayan directamente al portón de entrada. Esto viene de la mano del trabajo que se está haciendo con educación física, que ahora lo va a contar Quique, pero que tiene que ver con el desafío cross del día siguiente, el domingo. Entonces, una cosa va llevándonos a otra. Claro. ¿Cuáles son las tareas que se tienen previstas desarrollar durante esta jornada? Bueno, estamos desde todas las organizaciones pensando en tener un volumen de gente para hacer limpiezas, levantar escombros, bolsas. No es que vas a parquizar. Tengamos idea que lo que vamos a hacer ahí es limpiar y dejar en las mejores condiciones la mayor cantidad de espacio de la reserva que podamos. Es muy grande, difícilmente podamos cubrirla toda, pero va a depender también de la convocatoria. Acá no solo se están convocando organizaciones, escuelas, como estaba comentando Matías del colectivo, hay voluntariado de la universidad que está en la organización de la actividad que tenemos del desafío cross del domingo, que hay profes de educación física y alumnos de educación física que particularmente van a participar y van a ser algunos de los actores importantes en este tema. Va a estar participando personal no docente, la universidad va a estar aportando bobcat, tractores, acoplados. Un poco Gustavo también les va a contar todo el resto que viene por el lado provincia y por el lado municipio, pero en realidad hay que juntar todas las voluntades para dejar esa reserva en las mejores condiciones posibles y aprovechar para que mucha gente la visite. Hoy te preguntan, no sé cuántos de acá la han visitado, sabemos que está acá cerquita, qué lindo, pero está bueno llegar a ir a verla y participar en ponerla en las mejores condiciones posibles de cara a que la podamos estar inaugurando a la brevedad para la visita del público. Una tarea de gran magnitud, ¿no? La que van a llevar adelante porque sabemos que, bueno, hay algo de abandono en las márgenes del río, suciedad y demás basurales, se han generado y han proliferado, ¿no? ¿Con qué expectativas llevan adelante, Matías, esta tarea? Nosotros siempre buscamos no solo generar un impacto, como había nombrado anteriormente, sino también el voluntariado, el trabajo en equipo, que la gente se sume a esta propuesta, vea que hay otra gente que quiere participar, que quiere trabajar en pos del medio ambiente y, por supuesto, embellecer el espacio que es nuestro para que el día de mañana venga gente y pueda disfrutar del río como nosotros lo hacemos. ¿Cómo se logra generar conciencia y un compromiso participativo concreto por parte de la población, de la ciudadanía? Y cuando lo tengamos te cuento. No, no, ¿cómo vamos avanzando en ese sentido? Con mucho trabajo y poniéndonos siempre en el lugar del otro. Nosotros decimos que el precepto ideológico que nos cruza en los colectivos es buenas intenciones y buena voluntad. Entonces, digo, sobre esa cuestión de que el otro realmente tiene, desde su óptica, por más que tengamos diferencias, una decisión de colaborar por objetivos comunes. Y bueno, ahí empezamos a conformar. Es el punto de contacto. Sobre eso se empiezan a conformar agendas comunes. Esto es, la reserva es en definitiva, como definición, una porción del territorio para uso público, de pertenencia pública y por ende un legado no solo para nosotros sino para las generaciones que vienen. Esa es un poco la base, la razón de ser por la cual nosotros nos venimos a convocar en una puesta en valor. Porque hablamos de limpieza, pero en realidad es una puesta en valor. En la medida que nosotros vamos avanzando en eso podemos decir que, bueno, se usa no solo para limpiarlo, para hacer una jornada de voluntariado. Al día siguiente, y van a ver los que corren el desafío Cross, qué lugar que tenemos en el río. Un río que tiene 5 kilómetros y medio, esas 204 hectáreas, desde el puente hasta el campus de la universidad, esos 5 kilómetros y medio que tienen lugares que no nos imaginamos justamente después de haber atravesado la segunda ciudad del país donde le sacamos arena, le tiramos los desagües, le sacamos el agua. Tiene toda la presión de uso de una ciudad y sin embargo tiene una capacidad de recomposición maravillosa y la tenemos acá en la reserva. Y es por eso que los invitamos a participar en un, como decíamos, en un doble rol, aportar y llevarnos. Dos acciones, la del desafío Cross y la de la limpieza de las márgenes que van a permitir visibilizar. Y las instituciones, como es el caso de la universidad, que aportan multiplicidad de saberes, enriquecen esta posibilidad, esta tarea conjunta. ¿Cómo es este accionar de cara al futuro? Mirá, nosotros, una primero, no es por hacernos los humildes, somos uno más de la mesa y esto lo planteamos siempre en los mismos términos. No somos ni los motores ni los gestores, nos consideramos en una mesa de pares, siempre lo planteamos en esos términos. no hubiera sido posible sin el compromiso de todos los que están sentados en esa mesa de la gestión política, de la gestión académica, de la científica, de la discusión, de la discusión de prioridades y de resignar intereses particulares en pos de comunes. Es decir, esto nos tiene como un eje vertebrador a todos. Nosotros, como universidad, ¿qué es lo que pretendíamos? En algún momento, mirá, veamos qué podemos hacer con un trabajo medioambiental que estaba desperdigado, muchas iniciativas que teníamos en diferentes unidades académicas y equipos de investigación y realmente hay que reconocer cuando llegó la propuesta que en un momento la acercó Gustavo y dijo, ¿por qué no trabajamos en este espacio? Mirá qué espacio físico extraordinario que hay y nosotros nos sumamos automáticamente porque veíamos que era la posibilidad de canalizar y orientar todo ese esfuerzo. Y de dar un ejemplo, porque muchas veces la ciudad tuvo al río como un recurso y creo que tenemos que pensar lo maravilloso que es yo no soy nativo de esta ciudad y yo estoy enamorado de este río. Y por ahí digo, ¿cómo puede ser que no lo estén disfrutando y viviendo como lo deben disfrutar y vivir? A veces la actividad antrópica cometió bastantes errores en esto y ha dañado espacios extraordinarios y tener esto muy cerca de la ciudad pensando que probablemente a futuro el gran río Cuarto como concepto crezca alrededor de esto. Hay que imaginarse que las próximas generaciones probablemente puedan tener un parque de 200 hectáreas en el medio de una gran ciudad. Ese puede ser el futuro y si no lo preservamos ahora no vamos a tener eso y creo que es una oportunidad histórica. No podemos quedar afuera y de dejar esto seriamente como un legado a las generaciones que vienen. Matías, desde el colectivo ambiental, ¿cuáles son las acciones que es necesario llevar adelante de aquí en más? Nosotros estamos en este momento creciendo porque es un espacio muy nuevo. La primera gran actividad que hemos tenido fue la jornada de limpieza en el río del lado margen norte ahí entre los puentes que es Filló y Carretero y nos ha servido de experiencia para nutrirnos y ver cuáles son las necesidades de ese espacio y por supuesto de toda la ciudad. Yo creo que el desafío más grande que hoy tenemos como sociedad, como colectivo es generar un cambio de cultura. Hoy ya no basta tirar los residuos al tacho de basura sino que hay que reutilizar eso de manera sustentable de manera sostenible los plásticos se pueden reciclar los orgánicos se pueden volver compost entonces seguir utilizando los desechos de una mejor forma de una manera más sostenible para generar un menor impacto en el ambiente y de alguna forma también sacar un beneficio de eso que puede ser reutilizado. Bueno, gracias Gustavo gracias Enrique gracias Matías por estar trabajando de manera conjunta comprometidos con acciones que en definitiva nos benefician a toda la sociedad así que muchas gracias gracias por haber compartido hoy esta experiencia muchas gracias por las preguntas muy buenas y también volver a invitar a la gente para que el sábado se sumen a las 9 a las 10 y a las 11 de la mañana habrá esta actividad van a haber transportes de la universidad que los van a trasladar a justamente a las márgenes del río o si no en el portón de la pista de atletismo en todo momento hasta la una del mediodía bien gracias a los tres bien gracias a todos